Y con honores fue despedido el infante de la Marina de Colombia que murió del operativo contra alias Guacho, el hombre más buscado por las autoridades de Ecuador y Colombia. De esta manera se despidió a Luis Alfredo Oquendo, infante de Marina, miembro de la Armada Nacional de Colombia, quien murió en el cruce de balas durante el operativo que hirió a Walter Patricio Ariza La Vernaza, alias Guacho, líder del Frente Oliver Sinisterra. El hombre de 34 años había participado en las operaciones que disolvieron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Por su valentía fue seleccionado para enfrentar al grupo armado que secuestró y asesinó a tres miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio y dos ciudadanos ecuatorianos. Luis Alfredo Oquendo ha sido considerado por algunas autoridades como el héroe de la patria. Aunque los militares perdieron a uno de sus hombres, la persecución a Guacho continúa. Se estima que tres mil militares de Ecuador y Colombia intensifican sus esfuerzos en la frontera para acercar a los disidentes que se dedican al tráfico de drogas. Con la realización de Valeria Navarro, informó Sara Naranjo.